A la una, a las dos y a las tres. Bien brava, y en el tercer día, me dio una patada, pa' escaparse del coral, del alambre no hizo caso, un inicio siempre al final, te lo chingaba el nudo, con muchos esfuerzos, susurrando a sus orejas, sin olvidar las tortillas. Poco a poco íbamos, mi querida chaquita, me dio su confianza, mi chiquilla mulita, yo mucho la quería. Mami lo siento mucho, haberte abandonado, no tenía la opción, y sigue llorando mi corazón. Gracias. 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 Gracias.